Monto y financiamiento Esta obra es del mejoramiento del parque infantil, está financiado por el Banco del Estado, es básicamente un porcentaje del 84%. El 84% que consiste es el valor subtotal del monto de la obra. La otra diferencia que es el porcentaje del 16% tiene que aportar la municipalidad. Este valor incluye lo que es la parte del IVA, la parte para contingencias, el valor de fiscalización, que es una valoración que se hace del talento humano que va a intervenir en este proceso para revisar y constatar que la obra se ejecute de acuerdo a las necesidades que planteó la municipalidad dentro del pliego para la contratación. Entonces, en este rubro, nosotros como municipio vamos a aportar el 16% de la obra. El monto de la obra asciende al valor con IVA a 333.784,64. Es el valor que incluye el IVA. Esta obra ya se inició, el proceso se adjudicó con el primero de agosto. El Banco del Estado ya nos ha hecho el desembolso del 40% de acuerdo a las condiciones del crédito. Se va a hacer en un periodo de cinco desembolsos, que es trimestralmente un crédito para 120 días de ejecución. Ahora el banco ya ha realizado el desembolso del 40%, nosotros ya hemos procedido a cancelar o dar un anticipo en el mismo porcentaje al contratista. Entonces, de ahí igual en base a la ejecución se irá cancelando progresivamente un 15% de acuerdo a lo que el Banco del Estado también nos financia, que es el crédito total de esta obra. Anticipo e inicio del plazo. El Banco del Estado nos hizo la transferencia respectiva la semana anterior, el día jueves se procedió a realizar básicamente ya la transferencia. Para el día de hoy está ya efectivizada en la cuenta del contratista el valor del 40% del contrato contractual que se ha realizado. Es decir, los acordes desde hoy lunes. Sí, prácticamente desde hoy iniciaría a correr los 120 días que está establecido en el contrato. Plazo para pago del crédito. El monto que se solicitó básicamente no solo lo que es el crédito para el mejoramiento del parque infantil, sino también para las tres regeneraciones, se hizo un paquete con el Banco del Estado. Entonces, de ahí se nos financia el crédito, es para 10 años plazo. Las cuotas se empiezan a pagar a partir del primer desembolso. Es decir, que nosotros desde este mes empezamos ya a cancelar un valor en relación al mismo porcentaje de desembolso, que es el 40%, empezamos a pagar ya una cuota, que es reajustable trimestralmente de acuerdo a las tablas que hacen las modificaciones, igual el Banco Central de manera trimestral. Recuperación de inversión. En su momento, obviamente, cuando se haga ya el proceso de culminación de la obra. En ese momento, obviamente, igual al ser una obra de impacto cantonal y es, digamos, una mejora del parque infantil, es una obra que beneficia a la ciudadanía, es a nivel del cantón. Entonces, en su momento, igual deberá ser recuperada a través de la contribución especial de mejoras, que igual se va a hacer la recaudación una vez concluida la obra, igual se determinará los plazos que tendrá que cubrir la ciudadanía con los aportes de la inversión de la obra. Regeneración de calles. En el proceso, es igual, como se informa de igual a nivel del consejo, las personas encargadas, los compañeros que es de obras públicas y servicios públicos, quienes son las partes, digamos, coordinadores y administradores de los contratos, ella es igual informada en las respectivas reuniones de que ha habido algunos inconvenientes, porque los contratistas que han estado, digamos, en el proceso ya para calificación, tienen que cumplir, básicamente, los lineamientos que nosotros pedimos en los pliegos. Entonces, ahí se ha dado de que algunos de los, la parte del personal de apoyo de estos contratistas no cumplen de acuerdo a las necesidades que habíamos solicitado. Por tal momento, se ha dado, digamos, una, no se ha podido contratar, se ha dado bajo sus contratos. Sin embargo, ahora se inició un nuevo proceso. Esperamos que al finalizar este mes se haga ahí el proceso de adjudicación y estaríamos empezando en el mes de septiembre en los mejores de los casos. Nueva Ordenanza para Recuperación de Inversión Esta obra de regeneración y las de las tres calles, ya la ordenanza que se va a aplicar van a tener mejores opciones de ampliaciones de plazo y lo que es también, digamos, descuentos por la tercera edad. O sea, se aprobó el Consejo una ordenanza que está vigente desde finales de julio y aplica para las obras que se realicen a partir de esa fecha. Entonces, la obra de la regeneración del parque infantil ingresa dentro de esta ordenanza nueva que fue aprobada ahora por el Consejo Cantonal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!